El único delito que he cometido es ser una buena madre que cuida a su hija. No son falsas. El maltrato llegó a su final. Tú me explotabas y me maltratabas. No puedo dormir aquí, está prohibido. Oscar en su peor momento. Quiero que me dejes en paz, señor. Cálmate tú y ahí en paz. Ey, señor, a mí no pasa nada. ¿Tienes más dolores? ¿Quieres que vayamos a la posta? Acercándose al final. No me responden las piernas. Mujercitas. Hoy 9 y 30 de la noche. En América.